Aprovechando este fenómeno de Queen este fenómeno que lo pone en tendencia nuevamente a mi banda favorita va este vídeo sobre 12 grandes errores y aclaró errores con comillas porque en realidad son errores buscados son cosas que se cambiaron cronológicamente son cosas que no se mostraron tal cual fueron para en principio favorecer al guión y para favorecer al ritmo de la película ¡Gracias!